Estamos organizando el fútbol, en realidad está organizando una cena de reconocimiento para Juan Manuel o Manolo Plasunzotti, como todos lo conocen. Bueno, esta cena se va a realizar en el quincho del club, las ventas de tarjetas obviamente ya están. Se pueden acercar a cualquiera de la subcomisión de fútbol o también en el club. Bueno, como decíamos, va a ser un reconocimiento a Manolo, que es un jugador emblemático de nuestra institución, que este año decidió ya no seguir jugando y no podía el club estar ausente en esta decisión y es por eso que se tomó esta iniciativa de realizar una cena de reconocimiento a un jugador que arrancó desde muy chiquitito en el club y que, bueno, hoy con 29 años todavía está y deja siempre lo mejor, obviamente, en cada partido. ¿Cuándo se va a estar realizando? Bueno, la cena se va a estar realizando el sábado 7 en el quincho, como bien te dije, a partir de las 21 y 30 horas. Te cuento el menú. Va a ser de bocaditos, salamín, pernil de ternera, ensaladas y papas fritas, postre helado, habrá trasnoche con variedad de pizzas, que es la que, bueno, ahí la gente que concurre a las fiestas de nuestro club ya conoce, que las hace el servicio gastronómico y son realmente exquisitas y, bueno, va a haber venta de bebidas. El precio de las tarjetas son montos muy módicos, como para que la gente pueda venir y compartir este momento con Manolo. El precio para los mayores va a ser de 100 pesos y para menores de 12 años y deportistas de 70 pesos. Bien, seguramente una noche muy especial para él. Sí, suponemos que va a estar lindo, que él va a estar contento. Invitamos a, bueno, a toda la familia, obviamente, a sus ex técnicos, ex compañeros de juego, a que vengan y compartan con él esta noche también.